Yo vine a trabajar aquí y traje mi familia conmigo. Es mucho orgullo, de verdad. O sea, pertenecer a un pueblo con una historia tan linda. Pues ya estando en México, pues nos hicimos mexicanos. Así como ellos, obtén tu nacionalidad mexicana por naturalización. Prepárate y adquiere conocimientos de nuestra historia y cultura. Conoce la nueva guía de estudio a partir del 15 de diciembre de 2017 en la página www.sre.gov.mx. Selecciona acciones y programas. Dirígete a trámites de la Secretaría de Relaciones Exteriores y elige nacionalidad y naturalización. ¡No esperes más! ¡Tú puedes ser mexicano!